En el Colegio San Agustín, enseñamos por amor a los demás y aprendemos por amor a la verdad. Comprometidos con la formación integral, educamos jóvenes que se destacan por el pensamiento crítico, el dominio de inglés, la tenacidad en el deporte, la sensibilidad artística y especialmente por la excelencia académica. Propiciamos entornos de aprendizaje ideales para inquietar corazones y desarrollar talentos. Aplicamos una pedagogía activa con estrategias diversas y metodologías que fomentan en los alumnos explorar, descubrir y ser autores de sus propios aprendizajes. A partir de reconocerlos y valorarlos como Jesús, nuestro Maestro, invitamos a nuestros estudiantes a ahondar en su identidad, aceptarse y desplegar sus múltiples potencialidades, superarse cotidianamente para llegar a ser personas autónomas, libres y responsables de sus decisiones, amigos entrañables, líderes comunitarios, transformadores cristianos del mundo en el que vivimos. El acompañamiento del equipo docente y la orientación psicopedagógica son elementos esenciales en la formación y en la comunicación con cada familia. Estamos ahí con cada uno de ellos, para conocerlos y ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Creamos espacios de amistad, encuentro en comunidad. Las puertas del SANA están siempre abiertas. Nuestras familias participan y nos acompañan activamente en una obra mancomunada. Entre todos, construimos la escuela que queremos, al servicio de nuestros estudiantes y de toda la comunidad. En el Colegio San Agustín, vivimos intensamente. Música Gracias por ver el video